Música Vamos a continuar y es que este sábado se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que bueno, tengo algunas cifras aquí que me llegan y que digo, se me... las manos a la cabeza, Ricardo Chamorro está con nosotros, que es nuestro endocrino, buenas tardes Ricardo. Buenas tardes María José, encantado de verte otra vez. Igualmente, tenemos que recordar que él pasa a consulta en Clínica del Río, en Estepona y en San Pedro, y que yo la cifra de 600 millones de personas, 600 millones de personas podrán ser diabéticas y sufrir esta enfermedad en el 2035, me parece una cifra que se nos escapa todo, 600 millones. Vamos a ver, la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, hace de vez en cuando prospecciones del futuro de la diabetes y hasta ahora se está equivocando y se equivoca a la baja. ¿A la baja? ¿Por qué? Porque el problema de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la diabetes relacionada con la obesidad, fundamentalmente... ¿Con la que nace uno o que hereda? Bueno, las diabetes monogénicas genéticas son muy raras. La diabetes tipo 1, que es por enfermedad autoinmune, es mucho menos frecuente. Se da más en los niños, son dependientes de insulina desde el principio, muy importante porque además supone una frustración también en un ambiente familiar que las madres de niños diabéticos lo sufren y los padres de niños diabéticos. Pero este tipo 2, la tipo 2, es la relacionada con factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular y con obesidad. Y este, ya te digo que son prospecciones equivocadas, porque el problema que tenemos es que la diabetes va unida a la obesidad y la obesidad, las prospecciones cada vez son a peor. Así que 600 millones en el 2035, a lo mejor nos equivocamos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que se está produciendo un desarrollo económico en África, que es un territorio y un continente completamente desconocido y por ahí yo creo que puede ocurrir ya el desastre, porque cuando los africanos empiecen a hacer lo mismo que estaban haciendo en otros países donde había muchos subdesarrollos, empiecen a desarrollar, el problema puede ser mucho peor. Tú has traído aquí, que lo hemos visto en la página, que podemos entrar todos en esa página, que es la página internacional de la diabetes y que... Con que pongan Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial de la Diabetes y, bueno, conocen un montón de información y, por ejemplo, la diabetes es el tercer país más poblado del mundo. Claro. O sea, el número de habitantes que tienen diabetes es mayor que... Después de China. Después de China está la diabetes y luego ya Estados Unidos y demás, ¿no? Tenemos que decir también que esto es preocupante en todos los aspectos, por ejemplo, en el gasto sanitario. Siempre se ha dicho que hay que intentar hacer una política de prevención para ahorrar, ¿no? En el gasto sanitario y la diabetes en este caso se dispara, ¿no? Es exactamente uno de los grandes problemas que hay. Fíjate, el Día Mundial de la Diabetes se hace en el año 1991. Y en el año 2006, me parece, la Organización Mundial de la Salud lo asume como Día Mundial específico de una enfermedad. El año 2016, el Día Mundial de la Salud está dedicado a la diabetes. Todo es un problema de sostenibilidad del sistema. Esto hablábamos el otro día de las carnes. De la carne. Las carnes. Las carnes son un problema de sostenibilidad del sistema. El problema de la diabetes es un problema del sistema. El problema de la diabetes y la obesidad. Hasta el punto que se ha utilizado un término que se llama diabesidad. Diabesity en inglés. En inglés, diabesity. Significa diabetes unida a obesidad. Obesity y diabetes. Diabesity. Eso significa que cuando a la obesidad se asocia la diabetes, que no todos los obesos son diabéticos, pero... Pero una gran mayoría. Una gran mayoría son diabéticos. Y, desde luego, en la diabetes tipo 2, el 80% son obesos. Nos encontramos que el coste sanitario se multiplica por 10. Por 10, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una cosa realmente un poco preocupante. Estamos hablando de que el 11% del gasto sanitario se plantea... El 11% del gasto sanitario se puede plantear responsable de la diabetes. Claro, y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Por eso es un tema de endocrino. Porque si tenemos una alimentación saludable, podemos evitar muchas enfermedades. Entre ellas, una como la diabetes, que es una lacra del siglo XXI. Y que va a ser una enfermedad muy preocupante. Porque va ganando puestos, como dice Ricardo. Por lo tanto, hay que tener una alimentación saludable que es un derecho. No un privilegio. Un derecho. Eso me ha gustado. A mí, el Día Mundial de la Diabetes de este año, me parece impresionante. Porque es que todo va dirigido al mismo tema. La alimentación saludable. La alimentación sostenible. La alimentación saludable. Y nosotros insistimos siempre en la dieta mediterránea. Y bueno, fíjate que la Federación Internacional de la Diabetes ya pone dos dietas como modelo. La vegetariana y la mediterránea. Claro, y aquí estamos, aquí nosotros dentro. Pero tú fíjate por dónde, tanto una como otra, son sostenibles desde el punto de vista de la carne. O sea, la preocupación de la carne a nivel de las políticas sanitarias está condicionada por la sostenibilidad del sistema. Es por eso, claro. Y yo estoy convencido de que es una llamada de atención ante un problema que se nos viene. Y es que lo mismo que tenemos un problema de ambiente y de cambio climático, etcétera, etcétera, tenemos un problema de sostenibilidad del sistema. En esta página que tengo aquí y que podemos encontrar en el Día Mundial de la Diabetes, hay una pirámide de alimentos y nos muestra los que más debemos comer y los que menos. Eso no quiere decir que estén prohibidos, pero sí hay que comerlos muy de vez en cuando. Mira, hay una cosa muy clara. En la Federación Internacional de Diabetes te plantea los cereales como aconsejados o desaconsejados y son cereales. Claro. O sea que, digamos, la pasta refinada o el pan refinado no tiene nada que ver con el pan integral o la pasta integral. O sea, que el problema está en que no solamente es un alimento, sino cómo lo estamos utilizando. Claro. Por lo tanto, saber elegir. Oye, me gusta la pasta. Pues vamos a intentar tirar por las pastas integrales porque nos van a dañar menos y vas a seguir comiendo pasta. El primer día o el segundo te van a saber un poco más diferente. Bueno, los italianos, tú sabes que utilizan la pasta al dente. La pasta al dente es una forma de absorber esa pasta de forma mucho más saludable que cuando está muy pasada. Claro, eso es importante también. El cuerpo la absorbe mucho mejor cuando está la pasta al dente, que está un pelín durita, no dura. Y cuanto más fibra tenga, también se absorbe más lentamente. O sea que tú fíjate que ya no estamos hablando del tipo de alimento, sino de la forma de cocinar, cómo la estás utilizando. Si estás utilizando una pasta con verdura, la Federación Internacional de Diabetes lo que plantea es verdura y fruta, que hemos dicho estacional, de temporada, hablamos de la granada la última vez, pero la verdura de hoja verde. Eso ya lo definen un poquito más también, que es más interesante que la otra verdura, pero la verdura en general. Pero la verdura de hoja verde hay que tomar frecuentemente. Hay que intentar tener en casa verdura de hoja verde, fruta, que la veamos y que tengamos ganas de tomarla. De si queremos tomar una proteína animal es mejor el ave que otro tipo de carne. Una carne roja, mejor. Una carne roja y luego pescado, los pescados. Pescado. Siempre que tengamos cuidado con el mercurio, ¿entiendes? Oye, y otra vez te voy a hacer la pregunta de los niños y los bocatas. Es que yo ahí tengo esa cosa, como tengo niños, pues, ¿qué pasa si todos los días se comen un bocadillo para la merienda? Vamos a ver, yo creo que deberíamos… El pan, por ejemplo, que sea integral. Bien, y segundo, yo creo que deberíamos utilizar, bueno, si quieres tomar proteínas, estamos sobrados de proteínas, estamos sobrados de proteínas. Yo, por ejemplo, me parece mucho mejor, si quieres tomar alguna media mañana o media tarde, un lácteo, un yogur con una fruta, tiene que tomar cualquier tipo de proteínas, pero vamos, un fiambre magro, tiene el inconveniente de que es una carne procesada, aisladamente se puede dar, pero tampoco una tortilla. Ah, y también podemos hacer un bocadita de tortilla. Claro, eso también podemos hacer. Con un pan integral bueno. Para media mañana, por ejemplo, se podía hacer. Y el pan de casares, por ejemplo, que es natural y que… Magnífico. Magnífico, ¿verdad? Y toda la fruta y verdura de nuestra zona, la mejor de España. Es que aquí tenemos una suerte. Y una cosa que te quería preguntar, por ejemplo, ¿podemos evitar que el niño tome fiambre y lo podemos sustituir por verdura? Mira, por ejemplo, toda la carne, en lo que hablábamos anterior, tú llegas al carnicero, le dices, me pica usted esta carne, me la pica usted, porque si tú compras y haces una hamburguesa con carne picada de supermercado o de gran… Gran de superficies. Gran de superficies. Que no sabemos, no tenemos de confianza. Estamos ahí con ciertos riesgos. ¿Y mejor jamón cocido o jamón serrano? Yo creo que jamón de jabugo. El jamón, jamón, la pata de jamón, ¿no? La pata negra. La pata negra, ¿no? El menos procesado. No es que sea menos procesado, es que ese jamón ibérico, digamos, tiene genéticamente una producción de grasa que se le asemeja, para que te hagas una idea, al aceite de oliva. O sea, cuando estás tomando jamón ibérico, estás tomando jamón y aceite de oliva, las dos cosas. Y luego también importante el aceite, saber escoger un buen aceite. El de oliva, aunque otros aceites, lo que pasa es que estamos acostumbrados más al de oliva. El de oliva es el mejor. ¿Virgen extra? ¿Virgen extra? Siempre que leamos virgen extra, ¿verdad? Virgen extra. Por ejemplo, una cata de aceite también hay que acostumbrárselo a los niños, ¿entiendes? La cata de aceite. Oye, los aceites, sí, porque además, qué bueno, los aceites esos tan verdes, ¿no? Y eso está muy demostrado que puede prevenir determinadas enfermedades. Ten en cuenta que hay un trabajo español que se llama PREDIMED, prevención de la diabetes con dieta mediterránea. Y se ha utilizado frutos secos y se ha utilizado aceite de oliva virgen extra. O sea, que estamos ya hablando de prevención de diabetes. Tú ten en cuenta que cuando estamos hablando del coste sanitario del 11% de los 600 millones que plantean, lo que tenemos que plantearnos es la prevención. Y la prevención con dieta saludable es fundamental. La parte también que tiene el Día Mundial de la Salud del 2016 es sensibilizar a las políticas sanitarias. Tú has dicho que en el díptico que ponen es que la alimentación saludable no es un derecho. Es un derecho. Es no un privilegio. No un privilegio. Eso quiere decir que ese derecho tiene que estar condicionando a las políticas sanitarias para que esas políticas sanitarias sean de hacer una alimentación saludable. Y esa alimentación saludable tiene que ser educación en los colegios, represión y restricción de alimentos poco saludables. No venderlos. No venderlos. Por ejemplo, los ácidos grasos trans en Dinamarca están prohibidos. ¿Y por qué aquí no? Porque tenemos muchos intereses. Aquí hay muchos intereses. Hay muchos intereses. Por ejemplo, dime un alimento que lo contenga y que a lo mejor tomamos... No, todo lo que sean las bolsas. 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 Con eso te digo bastante. Bueno... Bolsas. No voy a decir marca, pero patatas fritas. Bolsas. 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 Abrir la bolsa y hala. Ya estamos con las bolsas, ¿entiendes? Vale. Entonces, todo lo que sean bolsas, mal asunto. Vamos a intentar evitarlo. Las bolsas, mal asunto. Claro. Y si son de muchos colores, peor todavía. Peor todavía. Y si huele muy bien y tiene muchos aromas y muy saladito... Y a veces muy dulce. O muy dulcecito. Eso tiene su riesgo. También, porque es que nos hacen adictos a ese tipo de... Bueno, incluso podríamos decir que se puede pensar, incluso yo creo que se debe pensar, que en algún tipo de industria estimula la producción de alimentos no saciantes, no saciantes, estimulantes del apetito. Por ejemplo, glutamato. Claro. Y que tienen algo que te hace adicto. Por ejemplo. Como en su día... Bueno, en su día no. Como el tabaco, que tiene parte de sustancias que te generan adicción, ¿no? Claro. Se empezaron a prohibir la venta en bares y, oye, pues ya no se fuma dentro de los bares. Y luego... Y perdona que te interrumpa, María José. Bueno, para no. Prohibir... Hay otra cosa que además... No, la venta en bares se sigue vendiendo. El derecho que hemos dicho y el privilegio. Fíjate, la alimentación saludable, ya se ha visto, se ha hecho el análisis, es 1.5 euros más caro diariamente que la alimentación no saludable. Ese es el problema. Claro, entonces es un privilegio. Queremos que sea un derecho. Exactamente. Y por tanto, a lo mejor hay que ayudar para que a la gente con nivel económico, que es donde más problemas hay en el tema de la diabetes y de la obesidad. Personas con un nivel cultural más alto tienen más trastornos de comportamiento alimentario, pero hay menos obesidad. Pero incluso el modelo de riesgo que tenemos en la epidemiología de la diabetes es que en los países del tercer mundo, los países emergentes, es donde más problemas va a tener con la diabetes, porque la obesidad ahí es una epidemia impresionante. ¿Por qué? Porque la gente lo que está, no ha comido, de repente come y encima le ponen una comida muy poco saciante, pero con mucha palatabilidad, que hacen engordar. Uf, hay que ver. Pues eso que queremos conseguir con esta campaña del Día Mundial de la Diabetes, que le quede claro a todo el mundo. Quien pueda permitirse ese euro de más en su dieta, que se lo permita, porque va a estar permitiéndose salud. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que, pero lo que tenemos que conseguir, y esto tienen que hacerlo todos los estamentos, ¿no? Que sea un derecho, no un privilegio comer sano. Muy bien. Ricardo. Esa es la conclusión final. ¿A que sí? Y estoy encantado de que lo hayas dicho tú, con esa forma tan estupenda con que lo dices. A mí me encanta que vengas, porque aprendo un montón, ¿eh? Y si vinieses todos los días, yo te haría caso más. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias a ti, María José. Nos vemos en un par de semanas. En un par de semanas. Vamos a hacer una pausa y enseguida otros temas. Vamos a conocer esa escuela de la mujer, esas fases de la luna, como también tienen que ver con nosotros, con las fases de la mujer y también del hombre. Enseguida nos lo cuenta Catear. ¡Gracias!